Música Por ser orgullo peruano, primer puerto americano Callao querido, callao querido, te dedico mi canción Porque la gloria está lleno, callao de mis amores Es que me siento brilloso, es que me siento brilloso De haber nacido en tu suelo El que te canta me dice que tu mujer es un lindar El que te canta me dice que tu mujer es un lindar Y tu hermano me da gloria La gloria De este gran puerto peruano Chim, pum, callao, mi amor Chim, pum, te vive, callao Chim, pum, callao, mi amor Chim, pum, que vive, callao Chim, pum, callao, mi amor Chim, pum, que vive, callao Pero que vive, callao, mi amor Chim, pum, 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 que vive, callao, mi amor ¡Gracias!